James Rodríguez está a un paso de darle un nuevo giro a su carrera, muy lejos del Real Madrid y bajo las órdenes por tercera ocasión de Carlo Ancelotti. ¿La razón? De acuerdo con el diario deportivo Marca, el delantero colombiano pondría rumbo a la Liga Premier de Inglaterra para sumarse al Everton a partir de la siguiente temporada y donde se reencontraría con el técnico italiano, que ha sido clave en las negociaciones con el futbolista. El acuerdo podría cerrarse por una cifra que ronda entre los 29 y los 35 millones de dólares, pero además de la cantidad pactada, esta sería una valiosa oportunidad para que James garantice de inicio la titularidad, pues el míster Ancelotti siempre le ha tenido mucha fe al jugador cafetero desde que lo dirigió en el cuadro merengue en la temporada 2014-2015 y posteriormente en el Bayern Múnich. Recientemente, Rodríguez ya había manifestado su interés por dejar al Real Madrid y probar suerte en un proyecto en el que fuera feliz y el entrenador detuviera la confianza. Incluso él mismo admitió que la Premier League era una gran opción. El caso es que el acuerdo entre el Everton y James Rodríguez está más cerca que nunca de cerrarse, una operación en la que también saldría ganando y por mucho el Real Madrid, pues lograría vender a un jugador con el que no cuenta Sisu.